En muchas ocasiones decidir se nos hace difícil, más aún cuando se trata de un fin de semana y no sabes qué lugar visitar, por eso te presentamos varias opciones en las que puedes disfrutar de una variedad gastronómica, acompañarla de una buena cerveza y música. La calle 24 de Mayo entre Juan de Salinas y Manuel Bejarano en la ciudad de Macas se ha convertido en la zona en la que usted puede elegir entre varias opciones para disfrutar. Arrancamos con los amantes a los mariscos y a la buena carne, entre fuego y carbón lo tiene todo, desde una parrillada o un corte fino, un arroz marinero o un buen vino. Su chef y propietario Manuel Cárdenas directamente desde Manaví le sacará una sonrisa de satisfacción, un lugar en el que el ingenio le ha permitido brindarles ese espacio para que usted se sienta como en la costa ecuatoriana. Es necesario que las autoridades también ya se pongan a trabajar por los grandes emprendedores que con esfuerzo, con esmero estamos saliendo adelante. Lo que solamente esperamos es que una ayuda de las autoridades que den un empujón a los emprendedores, que no estanquemos, mejor que apoyemos, que aportemos. Necesitamos más alumbrado, una luz más alumbrada porque estamos poniendo, esta vía se está poniendo muy hermosa, pero si la ponemos más hermosa, usted sabe lo que significa, una ciudad va creciendo de esa manera y de ese estilo. A pocos pasos se encuentra Laura Coffee & Poo, con un estilo juvenil y colorido, perfecto para esas conversaciones largas entre amigos, disfrutando de un buen café y su deliciosa gastronomía, entre picaditas, alitas barbecue o hamburguesas. Aquí el tiempo vuela, porque siempre disfrutará de una buena atención. Como dice, para todos los restaurantes que se pongan, o sea, ahí para todos, tanto sea aquí o allá, en todo lugar se llena un poquito y la gente va conociendo ya la, digamos, por ejemplo, la sazón de cada lugar y así, digamos, de un de cada lado. Claro que vendemos casi lo mismo y todo, pero yo veo que es mejor, mientras haya más, porque hay más circulación de personas y hay más vida, o sea, aquí en estas dos viernes. A la vuelta nos topamos con el Rock Garden, un bar-restaurante que sí hace gala su nombre. Aquí la buena música es su carta de presentación, perfecto para degustar una buena cerveza artesanal y acompañarla de una exquisita gastronomía. Ellos fueron los primeros en apostarle a una zona de restaurantes, que hoy crece en el centro de Macas. La especialidad es la cerveza artesanal, entonces, además puedes acompañar una cerveza con un corte de carne, unas alitas en cualquiera de tu salsa de preferencia. Tenemos varias salsas, tenemos maracuyá, la barbecue, miel y mostaza, hawaiana, teriyaki y la búfalo, que es una salsa que hacemos un proceso con un ají rocoto que traemos. Eso, y también las hamburguesas, que es nuestra especialidad, las hamburguesas grandes, es lo que le gusta mucho a nuestros clientes. A esta zona se sumó la tradición de Macas, la maravilla, que por más de 20 años ha regalado los mejores momentos para los locales y visitantes. Destacado por ese espacio dedicado al arte, lo ha posesionado en el corazón de esta ciudad. Aquí puede disfrutar de la gastronomía gourmet, con una fusión con productos de la zona, donde imposible puede faltar la guayusa. El tema de la maravilla, el nombre La Maravilla, responde al nombre de una canción, una canción autóctona, macabea, de Don Policarpio Rivadeneira. La canción dice, ya sale la maravilla de su cama de dormir. Todas las fiestas de Macas vamos a escuchar esa canción. Y entonces, por eso luego nosotros en la evolución convertimos el logotipo con una guitarra. La guitarra simboliza el arte, la cultura, la música, fusionada con la gastronomía, fusionada con el tema de cócteles y bar. Emprendedores que con ingenio luchan día a día para que sus negocios sigan adelante, informó Robinson Rodríguez. La guitarra simboliza el arte, la música, fusionada con la guitarra. La guitarra simboliza el arte, la música, fusionada con la guitarra. La guitarra simboliza el arte, la música, fusionada con la guitarra. La guitarra simboliza el arte, la música, fusionada con la guitarra. Gracias.